Colombia goleó a Panamá y la prensa argentina quedó sorprendida con el gran partidazo de la tricolor ante los canaleros. Enfrentarán a Uruguay en las semis. Partidazo. Así iniciamos con un vídeo más de gol viral. Así arrancamos con toda la información deportiva el día de hoy. Colombia vapuleó 5-0 a Panamá en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona y se clasificó a las semifinales de la Copa América. Ahora enfrentará a Uruguay, que en la última llave de cuartos de final eliminó a Brasil. Dirigió el árbitro italiano Maurizio Mariani. El conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo golpeó de entrada a los 8 con un cabezazo de John Córdoba, que venía de tener buenas participaciones en la fase de grupos, a la salida de un tiro de esquina proveniente desde la derecha en los pies de James Rodríguez. Un rato más tarde, al cuarto de hora del match, John Arias se echó a correr como extremo izquierdo, se metió en el área y llegó a puntear la pelota antes de ser interceptado por el arquero Orlando Mosquera, quien lo derribó. El juez pitó penal y luego de la revisión de un bar que ratificó la sanción, James Rodríguez no falló desde los 12 pasos. Apenas un rato antes, José Fajardo había desperdiciado lo que podría haber sido el empate parcial. Los panameños volvieron a responder con una situación clara a los 20. Edgar Bárcenas ejecutó una infracción recostado sobre la banda izquierda y su gran centro fue conectado de cabeza por Roderick Miller, que estrelló la pelota en el palo y obligó a la reacción intuitiva de Camilo Vargas que Agatas pudo tirar un manotazo sobre la línea para evitar el descuento del rival. Pudo haber sido el 2-1 parcial. Y si a los dirigidos por el español Thomas Christensen se les estaba haciendo cuesta arriba el primer tiempo, peor aún fue la tercera puñalada que Colombia le propinó sobre el cierre de la etapa inicial. Siempre despierto, James lanzó rápido un tiro libre desde atrás de mitad de cancha cuando se percató de que Luis Díaz iba a picarle al espacio. El delantero del Liverpool llegó antes que su marcador e hizo estéril la salida de Mosquera poniendo la pelota por encima de su humanidad. El duelo se planchó en el complemento, más por la intención de los cafeteros de controlar la acción y evitar un desgaste mayor vislumbrando la fase que viene, sumado a la impericia ofensiva de los panameños, que ya no fueron profundos como en el primer tiempo. A los 70, Richard Ríos sacó un derechazo potente que se le clavó junto al palo al golero justo cuando el árbitro estaba a punto de pitar penal para Colombia por una infracción dentro del área contra Daniel Muñoz. Desde ahí, partido liquidado. Finalmente quedó tiempo para el gol de penal de Miguel Borja, quien aprovechó una grosera falta dentro del área de José Córdoba a Santiago Arias para poner cifras definitivas al score. Colombia, que disputó los cuartos de final en las últimas seis ediciones de Copa América, incluida la que se desarrolla ahora, terminó en el tercer puesto cada vez que atravesó esta fase, Estados Unidos 2016 y Brasil 2021. Vale recordar que su único lauro fue en 2001, cuando fue anfitrión de la competición. El Colombia que asusta, que está en llamas y además está en semi, que es lo más importante. El equipo de Néstor Lorenzo, igualando el récord de Pacho Maturana, 27 partidos invicto. Colombia que pedía el primer gol en la Copa América de James. Le salieron todas hoy. Acá está el saludo de Lorenzo y el gran Danés, Christian Sen. I'm Lorenzo. El entrenador de Panamá. Cuando decís gran Danés parece que fue un rope, ¿no? Así le llaman. Le decían Schmeichel. Porque es de Dinamarca. Claro, pero antes le decían Schmeichel. Claro. Criado en España. Porque se crió en España, porque jugó en el Barcelona de Kreif. Lo echó Kreif. Lo echó. Decía que no era bueno, lo prestó y fue goleador del primer Villarreal que asciende a primera. Bueno, también tiene un paso por el fútbol alemán. Aquí el codazo a Luisito Díaz. Nada. Nada. Codazo es acción de un movimiento que se mueve. No, no, no. Extender el brazo. Pegó con el codo. Fue a buscar. Ahí está tu amigo. Lucumí, que lo miraba desde afuera. Recordemos que Davinson Sánchez le dedicó un gol de pelota parada. Una de las armas de Colombia. Patea James. Cabezazo de John Córdoba. ¿Lo tenés que en concreto tres hubo mínimo de... Sí. Lerma, Davinson Sánchez, este de John Córdoba. Realmente es para tener en cuenta lo que hace Colombia con la pelota parada. El daño del ejecutante, en este caso, de James Rodríguez. Y siempre buenos cabeceadores. Porque con James Rodríguez vos tenés media distancia. Con los ligeritos tenés uno contra uno. Y además de todo eso, por si se te meten atrás, tenés una pelota parada que es muy pretenciosa. Exacto. Es un equipo de esos que... Tiene herramienta. Claro, que te complica porque no es que... No, llega por donde. Por abajo nada más, no te preocupes. Por allá. Por arriba nada más. O no te patean de afuera. No, no, no. Tiene muchas armas como para encontrarse con el gol. El penal a John Arias. Uno que arranca por todos lados. También una de las fichas que se jugó Lorenzo. Y aquí está el penal de esta cámara. Creo que es la que más claro se ve, que el arquero lo toca. Sí, yo diría que es la única que se ve. Es la única. Correcto. Penal entonces. Ganaba Colombia 1 a 0 y a los 14. Iba a ejecutar James Rodríguez ante Mosquera. Hoy hace gol James, decía el cartel, y no falló. Bueno, ahí va el 10. ¿Dónde está Zurda? Qué buena de sacar esa pelota. Tremendo. Para el exjugador de Banfield. Es más, creo que hasta en San Pablo le había tocado patear un penal y lo había errado. O sea, en San Pablo no venía saliéndole nada a James Rodríguez. Acá está fino. Y acá está como salido de Papelito Fernández, Silva, Hermit y James. Relanzó su carrera a partir de esta Copa América. Sí, gringo, total. 32 años. Es como que se siente y te dice, escucha ofertas ahora. Es impresionante esta acción de Panamá para ponerse 1-2. El cabezazo de Miller. Palo y mirá lo que hace Vargas. Va, notazo, Salvador, hombro. Es muy buena la racha del arquero. Y nadie puede empujar por el segundo palo. El movimiento por ahí no es el más ortodoxo, pero en definitiva lo importante es que pudo. Y ahí lo acción a como pueda. Si viene encima la pelota, la tenés que sacar de encima. Es un atajadón, totalmente. Pero es insólito cómo la pelota no entra y no entró. Y cómo el tercer elemento, que es este que está ahí al costado. Nunca creyó. Nunca creyó. Nunca. Nunca creyó. Nunca imaginó que ese rebote podía llegar ahí. Presiona bien Panamá. Salida en falso de Colombia. Fajardo, que intentaba. Y bien por Uribe. El que reemplazó a Lerma. Fajardo, delantero de la Universidad Católica de Quito. Donde juega con Ismael Díaz. Otro panaménico. La Quiero ya estaba ahí reaccionando rápido. Está en la ola de moda todavía. La ola en Colombia. ¿Cuándo arrancó? Para los colombianos siempre está de moda. Por favor. Lindo pase de Richard Ríos para Yonaria. Que se acomoda zurdazo y arriba. Para el hombre del Fluminense. Lo peor es que si estás en una platea y te agarra la ola. Como es hecha por mayoría de gente que no va habitualmente a los partidos. Te agarra y dale, boludo, levantate. Mala onda. No. Ustedes, salame que siguen con esto. Muy antiguo a la ola. Y acá, lanchazo. Feo de Welch a James Rodríguez. No moja nadie. Le dejó el tatuaje. En este momento no resiste ni que la sábana de la cama le toque ese empeine. Durísimo. Preocupado Lorenzo que pedía tarjeta pero no la cobraron. Y mirá lo que vamos a hacer. Está enojado. 39-56 dice el cronómetro. Falta a Richard Ríos. Se pelea con Miller. Y mientras tanto James. Ahí. Miró a Luis Díaz. Pase a espalda de la defensa. Gol de Luisito Díaz de nombre del Liverpool. Y 3-0. Como decía Fernando, nos quedamos mucho. Y obviamente en el pase de James. La devolución de Luis Díaz. La definición de Luis Díaz. Con dos tipos que venían también a complicarlo. Y un arquero y una pelota que si la tirás de manera tal. Que pique, se puede ir por arriba del travesaño. Tiene mucho mérito. Fíjate cómo además el pase de James termina con un efecto que hace que la pelota le quede muerta. Claro, le quede encima. No le va hacia adelante. Le pegó de manera tal que la pelota justamente, claro, picara y quedara. No, picara y fuera para adelante. Con la cara se la lleva, ¿no? Se la lleva con la cara. Porque se la lleva por delante. La tropeza con la cara y eso le permite definir. Si no, la tenía encima. Claro. Pero que te pegue en la cara y defina como definió es una cuestión de reflejo talentoso. También, también. Como en el Liverpool, ¿no? También, también. En la última del primer tiempo se reclamó esta mano de Mojica que no era penal. Bien por el árbitro, bien por el bar. Ya, te está mirando así que decís, Pato. De verdad, Pato. Ahí te está mirando la cama. De verdad, Pato. Claro, por eso, por eso. Tranquilo. No fue nada. Ahí estamos todos de acuerdo. El mediocampista colombiano que juega en Palmeiras para este 4 a 0. Con el gesto hubo confusión en la defensa. El arquero llega a tirarse tarde porque estaba esperando el sonido del siluato. El árbitro ya estaba presto a cobrar penal. ¿Vos decís que el arquero no llega por eso? El arquero no llega por eso. Estoy convencido. Mirá, en esta cámara no. En la cámara de costado ahora lo vas a ver. Mirá, mirá. Mirá el arquero. Siempre mirálo al arquero, Diego. Ah, sí, claro. Claro, pero Marcheta, ¿qué diría? Pero ¿qué estás esperando? Ahí como me trepo en el bar. Hace algo, no sé. Tratando de meter el suyo en esta Copa América. Si estaba James no se lo deja, ¿eh? No, claro. Pero Miguel hace esto. No sé. Gol de Borja para el 5 a 0 y a festejar con todos los compañeros. Colombia ganó, gustó y goleó. 27 partidos. La selección colombiana que está en semifinales. El equipo del Néstor Lorenzo. Y vamos a escuchar a los protagonistas. Dale. Arriba. Los cafeteros. Y así finalizamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Comenta. ¿Fue justa la gran goleada de Colombia? ¿Crees que Colombia salga campeón de la Copa América? Nos vemos con más info aquí en Gol Viral. Y así finalizamos con una nueva edición futbolera del día de hoy.